Recuerda que vas a poder ver este análisis completito aquí mismo en nuestro canal de YouTube. ¿Sabes qué me gusta mucho esta sección? ¿Qué? Que venimos de algo donde nos está generando tensión y creemos que muy posiblemente ya vamos a tocar tierra. Sí. No la tocas y eso es un engaño magistral. Y el mago lo hace de nuevo. Sí, totalmente. Es inesperado, me parece hasta agresivo. Sí, porque aparte el sonido es agresivo. Es agresivo. Ahorita te voy a preguntar cómo se hace eso porque no tengo ni la más mínima idea, pero me parece un sonido fabuloso. La cosa aquí es que regresando un poquito al comentario anterior que decía del beat, al momento en el que ya entra, ni siquiera tiene que ser tan protagonista el beat. Creo que en muchas canciones de música electrónica he escuchado como lo que es Kik y Tarola y bueno, al menos Kik que está siempre marcando los cuatro tiempos, este famoso four on the floor, se vuelve como un elemento muy protagónico, muy fuerte, muy pesado y tienes el pum, pum. Y aquí no. Aquí no siento que esté tan fuerte. ¿No te parece? No, lo siento mucho más atrás que en otras canciones, pero el simple hecho de que te fueron construyendo toda esa tensión, al momento en el que entra, aunque no sea tan impactante de pum, aquí estoy, estoy fuertísimo. O sea, soy el elemento principal de la mezcla. Sigue siendo muy impactante. Aún así sigue siendo muy impactante. De acuerdo. Pero no me parece que esté muy el beat así de que muy, ahí está súper marcado, sí, sí está marcado, pero no siento que se vuelva un elemento tan principal porque lo siento todavía encima. Siento justo que mucho de esto tiene que ver con, y justo lo iba a decir, me parece una mezcla muy limpia de los elementos principales, sobre todo de este drop. O sea, por ejemplo. ¿Lo dices porque todo es como muy claro? Sí, todo es muy claro. No se, no se, no se siente, al menos no se escucha, probablemente sí tenga, pero no se escucha como un reverb muy marcado en los elementos, ¿sabes? O sea, que te deje como este, como esta colita, ¿ya sabes? O sea, que difumina de repente lo que entra después. Sí, que a la vez quieras que tú puedas ir ensuciando un poquito. Ni un delay que esté como interviniendo con lo que sigue, sino que está como el kick. Nunca se le pone delay, ¿verdad? Pero tienes el kick, tienes tu bajo y tienes el sinte, ¿no? El principal. Y todo eso está como en el centro ultra mega claro, pero todo lo que está en el background como pads, ear candies y así, eso sí está ahogado en efectos. Pero siento que estos elementos nada más están como abrazando a los principales. Entonces también por eso tal vez podría ser como esta parte de que no sientes tan marcado como el kick. Porque estás acostumbrado a que el kick, pues obviamente va casi casi seco, ¿no? En medio y tal vez tus cintas principales sí tienen reverb, delay, lo que tú quieras. Pero aquí como realmente el sonido no cambia, ni se difumina con nada, igual y por eso lo sientes un poquito más presente. ¿Qué digo? No dudo que sí esté más presente en la mezcla, o sea, en cuestión de nivel, que sí esté un poquito más adelante del kick. Pero aún así, sí, como tú dices, o sea, el kick sigue siendo principal, pero no es tan principal como en otras rolas. Sí. ¿De acuerdo? Y aún así siento ese mismo impacto al momento en el que cae. De acuerdo. Y ese... A mí sí me parece un kick muy agresivo, güey. ¿Sí? Sí, muy agresivo. O sea, en cuanto a su textura y su... y su ser, me parece muy agresivo. Porque no es un kick de que... Pero por sí solo. Sí, sí, sí. O sea, es un kick como gordo, grande, que ataca así de que... No. ¿Sí se vuelve muy agresivo? No, no, no. Ok. Es que yo lo pensaba en contexto. Pero por ejemplo, también siento que tiene mucho que ver que cuando entra, entra el kick y, digo, toda la instrumentación, toda la demás instrumentación, pero no entra con ningún crash ni con ningún efecto de que... Ya sabes, o sea, como este tipo de efectos que están como impacto. Sí. Entonces nada más entra como el kick, pero ya viene como con la inercia del cinte. Entonces tal vez por eso también no se siente tan impactante. Puede ser. Detalle de arreglo. Exactamente. Pero lindo. Exactamente. Y ese cinte, ¿qué me puedes decir de ese cinte? Es un gran cinte. Es un gran cinte. Del purr-pupu-pupu-pupu. Bueno, obviamente, espero que ya se hayan dado cuenta, esta es la parte más... La que todo el mundo conoce, al menos todo el mundo, de Shorts, Reels, TikTok. Lo que se hizo viral. Exactamente, lo que se hizo viral. Es un gran... Es que aparte es bien fácil. ¿Sabes? O sea, es que... Saca el tip. Lo bello es lo sencillo. Saca el tip. ¿Sabes? O sea, que los sonidos fabulosos son los más fáciles de hacer. Menos es más. De acuerdo, totalmente. O sea, porque no está nada intenso. O sea, es un diente de sierra, o varios dientes de sierra, desafinados. Tienen un filtro que te va abriendo justo como para hacerte como esta... Este sonido de plug. Para que suene como atacoso. Ok. Pero aún así tenga... O sea, no sea nada más como un... Como una percusión. O sea, que de todos modos le dejan la colita para que se entienda que hay un... Un timbre. Ok. Y un tono. ¿No? Y después, justo para hacer nada más el... Es un trémolo. Literalmente es el... Es... Que está cambiando el volumen. Entonces, lo que tú haces es... Tú usas uno de tus LFOs. Que es un oscilador de frecuencia baja. Que sirve para modular. Entonces, por ejemplo, lo que yo creo que están haciendo aquí es que lo están dejando libre. Hay dos formas de utilizarlo. Libre o que vaya cinciado con tu proyecto. Como para que puedas decirle... Ah, quiero que hagas un ciclo. Porque generalmente es una onda senoidal o sinusoidal. Quiero que hagas un ciclo. Y le puedes decir en qué tiempo quieres que lo haga. En un compás. En dos compases. En medio compás. En un cuarto. O sea, eso es muy rápido. O te dejo libre y te controlo mediante hertz. Entonces, quiero que hagas ciertos ciclos cada segundo. Entonces, como es tan smooth... La forma... Ajá. Como es tan sutil y tan... Es que no quiero usar palabras en inglés. Es muy gentil como la forma en la que acelera y desacelera. Entonces, si tú lo tienes bloqueado tu proyecto, se escuchan estos cambios. Porque obviamente no es tan gentil un cambio de un cuarto a un octavo. Claro. ¿Sabes? O sea, sí tiene una... O sea, tendrás que irte casi casi por sesenta y cuatro agos para que sea un poquito más gentil. Ok. ¿No? Pero, como así se siente como muy gentil, muy sutil, seguramente está en hertz. Entonces, lo que está padre y lo que está difícil probablemente... Bueno, difícil porque nada más es hacer como una ecuación, una multiplicación. Una regla de tres. Literal, es encontrar a cuántos hertz están tus, digamos, tu dieciséisavo. Para que tú puedas llegar con el LFO a esos hertz. Ok. Y nada más automatizas. Que vaya de tantos hertz a estos hertz que son dieciséisavos. Dentro de mi BPM. Ok. Creo que ahí está el truco, ¿no? Ajá. Sí. Ahí está el truco. Y este probablemente... Este LFO probablemente puede ser también ligeramente añadido. Porque le puedes decir qué tanto quieres que mueva. Al filtro. Justo como para que suene a que está como cortando. Porque suena como que corta el cinte, ¿no? Creo que nada más quería decir que aquí igual siento que conforme va avanzando... Ajá. Desde que empieza el... Hasta el momento en el que entra el beat, también nuevamente los reyes de la tensión empiezan a construir con más cintes, con más, como decías, Irkandis, estos elementos que van entrando y salen. O sea, no es que sea una línea definida, pero que te van aportando riqueza y generan mucha tensión para cuando cae el beat. Entonces, no siento que tampoco fue como... Ah, perfecto. En la primera vuelta dejamos este cinte y ya para la segunda metemos el beat. No, es como... Sí empieza solo con el cinte, pero vamos a construir. Entonces, eso está muy, 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 muy lindo. Sí, porque aparte generalmente entra casi todo de trancazo, ¿no? Ah, y aquí es como... Se va construyendo, se va construyendo y llega ese punto donde ya entra el beat. Por fin, por fin tierra. Exactamente. Pues vámonos al segundo drop. Recuerda que en Blue Wave nos gusta llevar la música de nuestros artistas al estándar de calidad de la industria musical. Así que si te gustaría trabajar tu material con nosotros, escríbenos a cualquiera de nuestras redes sociales. Si te gustó este video, manita arriba. Si te encantó, aprieta ese botón de suscribir. Te dejamos nuestras redes sociales en la descripción de este video. Yo soy Medel. Yo soy Javier. Y nos vemos en el próximo. Bye. Chau.